Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el Dr. Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video de esta serie de videos que subo cada semana acerca de actualidades médicas, es decir, revisión de algún artículo reciente de temas de interés o de temas que me llaman la atención, sobre todo para la mejoría en la práctica clínica y pues que me gusta compartirlo con ustedes en una plática pues muy muy rapidita. El día de hoy toca subir un video acerca de bacteriuria sintomática, este problema que tenemos a nivel hospitalario en donde se tratan a los pacientes con este problema cuando realmente no es necesario. Entonces el título de la plática es bacteriuria sintomática evitando el tratamiento innecesario. A manera de introducción y de contexto, la evidencia muestra claramente que los antibióticos son innecesarios para la mayoría de los pacientes con bacteriuria sintomática, excepción de algunos casos, como por ejemplo las pacientes embarazadas, pero muchos pacientes reciben tratamiento de todas maneras y especialmente si son adultos mayores o si tienen sondas urinarias permanentes. Entonces se puede detener esta práctica disuadiendo a los médicos para que se les dé antibióticos y para tratar a este tipo de pacientes o es más eficaz simplemente disuadir a los médicos de solicitar el urocultivo en primer lugar. Este estudio me pareció muy interesante porque se sabe muy bien que los pacientes hospitalizados tienen un alto riesgo de tener bacteriuria sintomática y la mayoría de las guías recomiendan que no se debe prescribir antibióticos en este tipo de pacientes. Sin embargo, en estudios y en análisis se ha encontrado que hasta el 80% de estos pacientes reciben antibióticos. Entonces para tratar de evitar este o combatir este uso excesivo de los antibióticos en el estado de Michigan, en Estados Unidos, trataron de implementar medidas para tratar de evitar esta práctica. Y trataron de hacer dos abordajes principalmente. Un abordaje que los llaman diagnóstico, es decir, al tratar de evitar que se tomen de manera innecesaria y tan importante los urocultivos. Y número dos, tratar de evitar el inicio de los antibióticos. Que se trate de evitar los inicios de los antibióticos o si ya se inició los antibióticos, tratar de suspenderlos de la manera más temprana posible. Entonces, es un estudio, entonces, como ya les comenté, se realizó en Michigan, en Estados Unidos, durante tres años y se trataron de implementar estas prácticas para ver si se podía disminuir la, 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 el uso de los antibióticos en este tipo de pacientes. Y los investigadores evaluaron datos de alrededor de 15 mil pacientes no embarazados con cultivos positivos en 46 hospitales. Este artículo se publicó por BAUN y colaboradores en la revista Llama en julio del 2023, es decir, es muy reciente. Y este es el nombre del artículo. Una iniciativa de calidad a nivel estatal para reducir el tratamiento con antibióticos innecesarios de la bacteriuria sintomática. Esta es la bibliografía. De todas maneras, les dejo el enlace en los detalles del video para que puedan entrar. Es, se puede, se puede descargar de manera gratuita, no hay necesidad de pagarlo. Entonces, sí vale la pena que lo descarguen y que lo lean de manera completa porque es un estudio bastante, bastante interesante. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados del estudio y qué fue lo que encontraron los, los investigadores? Los pacientes incluidos no estaban inmunocomprometidos y no tenían anomalías anatómicas, que estas son dos características que probablemente valdría la pena dar antibióticos a pesar de que haya ausencia de síntomas. De los 15 mil pacientes que se analizaron, 4 mil pacientes, es decir, el 28% del total, eran asintomáticos. Durante el periodo de tiempo, es decir, del 2017 al 2020, el porcentaje de pacientes con bacteriuria sintomática que recibieron antibióticos, que ellos lo denominaron métrica de administración de antibióticos, mientras que la del diagnóstico era métrica de administración de diagnóstico. Entonces, de todos estos pacientes, se mantuvo estable, es decir, desde el 2017, el 82% de los pacientes con bacteriuria sintomática recibieron antibióticos y en el 2020, el 76.3% seguía recibiendo antibióticos. Entonces, esta variable se mantuvo muy estable durante los tres años que se llevó a cabo el estudio. Es decir, bacteriuria sintomática, urocultivo positivo, dale a antibióticos. Esta variable o esta métrica no se modificó mucho. Mientras que el porcentaje de pacientes con un urocultivo positivo que tenía más, métrica de administración de diagnóstico disminuyó del 34.1% del 2017 al 22.5% en el 2020. Es decir, se disminuyó de manera drástica la cantidad de urocultivos que se solicitaban en los pacientes y entonces ya no se encontraba esta bacteriuria sintomática. Estos patrones sugieren que la administración de diagnóstico, es decir, limitar los cultivos es más eficaz que la administración de los antibióticos. Es decir, limitar el acceso a los antibióticos para reducir los ciclos de antibióticos necesarios. Lo cual lo llevó a las conclusiones y la relevancia de los autores en su artículo ponen lo siguiente y se los leo de manera textual. Este estudio de mejora de la calidad mostró que durante tres años el uso de antibióticos relacionados con bacteriuria sintomática disminuyó y se asoció con una disminución de urocultivos innecesarios. Los hospitales deben priorizar la reducción de urocultivos innecesarios, es decir, gestión del diagnóstico para reducir el tratamiento con antibióticos relacionado con la bacteriuria sintomática. Entonces, a manera de opinión, una vez que nosotros nos enfrentamos contra un urocultivo que se reporta positivo, pues es difícil ignorarlo, es difícil no darle tratamiento porque ya encontramos un estudio positivo. Y a menudo no ordenar un urocultivo en primer lugar es más sencillo y es más fácil y no caer en estas prácticas erróneas. Y este estudio se suma a otras pruebas que respaldan esta opción. Una de las editoriales de la misma revista califica este estudio, este que estamos analizando, como provocativo y sugiere que los hospitales pronto incorporarán cambios programados en sus algoritmos de pruebas basados en estos hallazgos. Es decir, limitar o poner candados para la solicitud de urocultivos en los pacientes que se encuentran hospitalizados. Hablando de mi experiencia personal en el servicio de medicina interna, creo que sí es una práctica muy común, sobre todo en aquellos pacientes que tenemos hospitalizados en medicina interna por cualquier otro tipo de diagnóstico, porque los ingresamos por deterioro de la función renal o porque descompensaciones de insuficiencia hepática, un infarto cerebral, en fin, por un EBC, en fin, por diferentes causas. Y de repente, de buenas a primeras, el paciente empieza con fiebre y, pues, muchos tenemos la práctica y sí, me incluyo, muchas veces hemos hecho el tratar de policultivar al paciente, para tratar de encontrar el foco infeccioso del cual el paciente le está presentando fiebre. Y entre ellos, pues, solicitamos, pues, que tómalo una placa de tórax, tómalo hemocultivos, tómalo urocultivos para tratar de encontrar el foco infeccioso del paciente. Y muchas veces, pues, caemos en esta mala práctica de que si el urocultivo salió positivo y el paciente tiene fiebre, pero a pesar de que el paciente está sintomático a nivel urinario, solemos iniciar antibiótico en el paciente hospitalizado y esto conlleva, pues, todos los efectos secundarios del antibiótico, mayor estancia intrahospitalaria, en fin, creo que es una práctica común que nosotros realizamos y que creo que tenemos que empezar a evitarla. Hay muchas unidades, sobre todo de tercer nivel, en donde el infectólogo se hace cargo del uso de antibióticos. Por ejemplo, en el hospital del que yo me formé, en el Hospital General de México, el servicio de infectología se hace cargo de los antibióticos en todos los pabellones. Uno tiene que ir a presentar al paciente, darle las evidencias de que estamos pensando un proceso infeccioso y el infectólogo se hará cargo del tipo de antibiótico, cuánto tiempo, solicitar ciertos estudios, en fin, ellos se hacen cargo por completo del uso de antibióticos en un hospital y creo que eso sería lo idóneo en la mayoría de los hospitales, que nosotros, que este tipo de antibióticos estén guiados por el especialista en este caso. Sin embargo, hay muchos hospitales en los que no contamos con servicios como estos, en donde el infectólogo se haga cargo y muchas veces cae la responsabilidad en los pacientes, en los médicos tratantes de cirugía, de medicina interna, de ginecología. Cada paciente, cada médico se hace cargo del uso de antibióticos. Entonces, conocer este tipo de estudios, conocer este tipo de evidencias nos puede ayudar a tratar de evitar que solicitemos urocultivos. Creo que es una buena medida para tratar de evitar esta mala práctica. Sin embargo, muchos médicos somos un poco soberbios y podemos llegar a sentirnos un poco limitados. ¿Por qué? ¿Quién me va a decir cuándo voy a tomar un ocultivo? ¿Por qué me están limitando a solicitar un urocultivo? ¿Por qué me están limitando a solicitar un estudio, seguir un protocolo de estudio? Pero creo que en la época en la que vivimos, en donde la resistencia a los antibióticos es tan alta y los efectos secundarios tan importantes de los antibióticos, creo que sí necesitan ciertos candados en algunos hospitales, sobre todo en donde no se encuentra un infectólogo, para tratar de limitar ese tipo de estudios que muchas veces son innecesarios. Obviamente, hay ciertos parámetros que vienen en las guías de infección de vías urinarias o infecciones intestinosocomiales que podemos seguir, pero muchos médicos las desconocen. Entonces, creo que es una buena medida, creo que es algo que podemos llegar a realizar en los pacientes hospitalizados. Los pacientes ambulatorios y en la consulta de primer nivel, pues bueno, ya es otro rollo que también se tiene que abordar, sobre todo el uso de antibióticos de manera innecesaria en los pacientes ambulatorios, que también está incrementando la resistencia a la insulina. Pero por lo menos en los pacientes hospitalizados me parece que es una buena medida. Una buena medida que obviamente se necesita perfeccionar y ver cuáles serían los parámetros y los criterios para poder solicitar un urocultivo y que un médico esté a cargo, pues por lo menos en cada turno, para poder autorizar o no la realización de urocultivos. Creo que es un estudio que nos lanza varios datos, nos proporciona bastante información y que te pone a pensar sobre lo que estamos haciendo mal en muchas ocasiones y en este preciso tema, qué es lo que estamos haciendo mal con los pacientes con bacteriuria asintomática. Eso sería todo por mi parte, me parece que es un artículo bastante interesante, es el que se los quería compartir. Si pueden echarle una leidita, sería excelente. Si no me siguen, síganme, comenten, compartan. Espero que tengan un bonito día y una excelente semana.